¿Para qué me agarro? ¿Puedo tener una boludez? Sí, es el turismo. Están evaluando un impuesto a los viajes al exterior. Pero eso les lleno a los generistas. Claro. No, 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 sí. ¿Los mataron a Kichirov con eso? ¿Cómo que no? Lo que había... ¿De verdad? Lo que había era una retención del 35% de la compra de dólares. Ahora que estoy diciendo que están evaluando un impuesto directamente a los pasajes al exterior.